... Cuando la hermandad me propone hacer el cartel del 75 aniversario, se me ocurrió representar el paso del tiempo y qué mejor manera de hacerlo que a través del arte, ¿no? El arte es algo tan vinculado siempre a las cofradías. Y si ese vídeo es lo que he elegido, creo que son cuatro obras muy representativas de los últimos 75 años. Y empezamos por Rosco, ¿no? Un expresionista abstracto, otro, en este caso, Lucian Freud, un representante que está de los más importantes de la figuración, Roy Lichtenstein, otro estandarte del pop art, ¿no? El que llevó la viñeta, las ilustraciones, ¿no? Y las llevó a un museo. Y terminamos con Bansi, ¿no? Ese artista tan enigmático, del que nadie tiene mucha información. Y he elegido este cuadro, precisamente, o este del arte callejero, el de la niña con globo, porque me he permitido la licencia de ponerle la lanza, ¿no? Haciéndole un guiño, un claro guiño, al corazón traspasado, ¿no? Como se puede ver en el escudo de la hermandad. El paso del tiempo es inevitable. La imagen siempre permanecerá. Las hermandades irán cambiando. Irán cambiando atributos, irán cambiando, mejorando su patrimonio. Pero la imagen permanece. Y eso es lo que he querido representar. Que, a través, aunque hayan pasado 75 años, en este caso muchos más, ¿no? Pero la imagen permanece. Y la hermandad siempre estará. Bueno, voy a terminar dándole muchas gracias. Las gracias a la hermandad por confiar en mí. Y prometo que para el centenario, si la Junta de Gobierno tiene a bien, y si estoy vivo, claro, realizaré el cartel, prometo que me compraré un traje. Muchas gracias. Gracias.